La Perro es pequeño, venudo y suave, tablando por fuera que se diría todo algodón que no lleva huesos. Solo los espejos de sabache, esos ojos son duros, o a dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su oziquillo, rozando las apenas las florecidas rosas celestes igual. Lo llamo dulcemente, tratero, y viene a mí con un trotecido alegre, que hasta parece que se ríe, que no sé qué cascaba lo ideal. Come cuando le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar. Los higos morados, con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos por las últimas callejas del pueblo. Los hombres del campo, vestidos de limpios y despaciosos, se quedan mirándolo. Los hombres del campo, tienen acero, tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Los hombres del campo. Gracias por ver el video